hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a una solución muy importante cuando te propones a estar probando betas en tu dispositivo como por ejemplo las de ios 15 sabemos que el respaldo de tu información personal es ultra importante porque nadie quiere estar perdiendo sus fotos sus vídeos y todos sus otros datos privados y si eres de aquellas personas que confía a ojos cerrados poniendo las manos al fuego por iCloud en la misma herramienta de iTunes Apple nos está diciendo que cuando hacemos esta copia allí en la nube se hace un respaldo de los datos más importantes de tu dispositivo es decir que no se está guardando todo la mejor manera de realizarlo es a través del computador y la mejor herramienta es iMazing que están patrocinando este vídeo y regalando un montón de licencias de por vida quédate hasta el final del vídeo para que veas cómo poder estar recibiendo una de ellas si bien este programa es de pago todas las funciones que te voy a mostrar a la continuación son absolutamente gratuitas así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comenzar y lo primero que tienes que realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción así que vamos a presionar en ese botón para comenzar la descarga luego que haya terminado lo vas a estar instalando allí en tu computador y luego en la barra de tareas vas a estar encontrando este icono pequeño de un usb si tú lo presionas acaban a estar apareciendo todos los dispositivos que tú hayas conectado allí en iMazing si es que a ti no te llega a aparecer lo que tienes que realizar es abrir el programa de iMazing venir acá a la opción de herramientas y abrir en iMazing mini y luego se va a estar desplegando allí para que lo puedas usar con toda tranquilidad si te das cuenta podemos pinchar acá en el indicador de la batería y me va a estar mostrando de inmediato el porcentaje que ésta tiene incluso el estado de salud de esta misma puedes estar viendo acá la cantidad de ciclos que tiene este dispositivo incluso puedes configurarlo para que te notifique cuando llegue algún porcentaje de batería para que obviamente lo pongas a cargar y si te das cuenta acá en la esquina superior derecha aparece este icono de información y acá vas a poder estar encontrando un montón de información importante respecto de tu dispositivo también tienes acá un buscador si es que quieres alguna en específico y también puedes estar exportando todo este listado a un blog de notas vamos a dirigirnos ahora allí hacia atrás y lo siguiente que vamos a realizar es pinchar en este triangulito en esa pestaña y nos vamos a dirigir hasta donde aparecen allí las opciones y si es que las copias de seguridad automáticas te aparece allí con un botón rojo es porque está apagado obviamente te voy a recomendar a que le des allí a cambiar acá tú puedes estar indicando cada cuánto tiempo tú quieres estar haciendo una copia de seguridad incluso puedes estar indicando si es que la batería está baja del dispositivo para que la haga en ese porcentaje le damos allí en guardar y ahora está con color verde también te voy a estar recomendando que estés cifrando la copia de seguridad esto le va a dar una mayor seguridad a tus datos y estar guardando muchísimos más de los que tú imaginas y también puedes estar cambiando la ubicación de la copia de seguridad de esta forma incluso tú puedes estar seleccionando otra partición o estar añadiendo alguna y en este sector incluso puedes estar seleccionando unidades extraíbles usb y si es que se llegan a juntar muchísimas copias de seguridad tú también puedes estar modificando la forma en la cual éstas se archivan en el computador por defecto viene configurado para que dure al menos un mes aunque tú puedes estar cambiando el periodo como aparece acá en pantalla y la opción de la conexión wifi es más que importante porque va a hacer todo este respaldo sin la necesidad que tenga que estar conectando tu dispositivo al computador vía cable usb todo se hace de manera inalámbrica a través de tu wifi bajamos para ver más opciones ya que tú puedes estar cambiando la configuración del dispositivo el nombre el idioma el país desde donde viene y también vas a tener acá opciones adicionales que si tú la estás presionando vas a tener la opción de iniciar amazing cada vez que tu dispositivo se conecta al computador vía usb le damos allí a guardar presionamos acá el listo y para que las copias de seguridad se hagan de forma automática sin que tú tengas que hacer ningún clic asegúrate de venir a la barra de estado donde aparece el icono de amazing mini hazle clic con el botón derecho del mouse y escoge allí las preferencias y tiene que tener marcada esta opción de iniciar al inicio de sesión de esta forma va a hacer todo el trabajo automáticamente por ti ahora si quieres asegurarte de estar haciendo la copia de seguridad de forma manual tú mismo simplemente pinchas en esa opción y le das allí en copia de seguridad y de inmediato lo va a empezar a realizar por ti es realmente sencillo estar haciendo todo esto directamente desde la barra de tareas sin que tú tengas que estar abriendo ningún programa y si lo tienes configurado como te mostré hace un rato esto lo va a estar haciendo automáticamente por ti incluso de manera inalámbrica sin que tú te des cuenta y tener siempre tu información personal segura y respaldada ahora podemos ingresar nuevamente acá al dispositivo y si te das cuenta acá nos va a aparecer la copia de seguridad que acabamos de realizar y nos van a aparecer al lado de ella dos iconos el primero sí que presionamos allí en el ojo se va a estar abriendo el programa de amazing y desde acá vamos a poder estar explorando toda la información referente a nuestra copia de seguridad e incluso estar ingresando a las aplicaciones para ver cuál fue el contenido que se hace la información de esta copia de seguridad para luego estarla visualizando en cualquier otro dispositivo tú puedes estar seleccionando qué información tú quieres estar enviando exportando a otro equipo luego presionamos acá en exportar simplemente decimos dónde quiero estarlo visualizando y puedes sacar los datos más importantes que tú tengas de tu copia desde acá mismo incluso tú puedes estar reparando en caso de que tenga algún error de esta forma a imagen te va a estar ayudando a conservar tu información personal y si es que desde acá quieres estar eliminando esta copia de seguridad también lo puedes hacer de esta forma muy sencilla con un clic y sé que esta copia de seguridad tú la quieres estar enviando al dispositivo tienes dos formas de estarlo realizando la primera es presionar acá en restaurar esta copia de seguridad en el dispositivo la segunda forma para estarlo consiguiendo es estar volviendo acá a amazing mini y tienes que darle simplemente a este icono de una manera extremadamente rápida tú simplemente lo tocas luego señalas cuál es el equipo en el cual tú quieres estar enviando la información acá tengo otros dos que se está comunicando a amazing vía wifi una vez que lo tenga seleccionado presionamos allí en siguiente y la cosa sigue mejorando porque incluso tú puedes estar indicando cuáles son los datos que tú quieres estar enviando a tu dispositivo es decir que se transforma en un respaldo selectivo tú simplemente indicándole la aplicación que tú quieres es esta la información que va a estar llegando allí a tu equipo y lo mismo puedes estar realizando con todas las aplicaciones que tú tengas instaladas en tu dispositivo tú simplemente le indicas cuáles son las aplicaciones que quiere que esté enviando a tu equipo si es que el iphone o el ipod tú quieres estar borrando todo su contenido para que cuando llegue la copia evitar cualquier tipo de error esta opción va a limpiar por completo el dispositivo y luego le va a estar pasando la copia esta es una medida que yo siempre recomiendo desde acá tú puedes estarle cambiando nombre al dispositivo presionas en siguiente y amazing mini se encarga del resto y por si esto fuera poco también de manera gratuita con amazing mini puedes estar arrastrando cualquier vídeo hasta esta ventana te va a preguntar con qué aplicación en el dispositivo tú lo quieres estar viendo le das allí en transferir y simplemente ahora ya lo vas a tener en tu iphone y lo mismo luego lo vas a poder estar realizando incluso con cualquier canción simplemente la arrastras elige la aplicación con la que luego quieres estarlo abriendo en el dispositivo y se va a transferir así de sencillo y si con las fotos también es compatible también puedes arrastrar cualquier imagen elige la aplicación de la foto le das allí a transferir eliges el nombre que le quieres estar dando allí al álbum dentro del dispositivo presionas en aceptar y ahora simplemente ya la tienes en tu iphone en tu ipod o en tu ipad respecto a los precios de esta herramienta te dan dos opciones un pago único de por vida o tener una suscripción anual en estos casos tú tienes que estar explorando cada uno de estos valores y cuál más se ajusta de acuerdo a tus necesidades debe recordar que este programa es compatible tanto en windows como con mac os y para que te puedas ganar absolutamente gratuitas una de estas licencias tiene que estar suscrito al canal de youtube de amazing ya mi canal secundario una vez que lo hayas hecho con la campana activada le sacas una captura de pantalla y me las envías al enlace que te voy a dejar en la descripción y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao y y y y y